Hay un asesino entre nosotros Y tendremos que descubrir quién es Hoy jugaremos Morte Mystery en Minecraft Donde habrá muchas tradiciones Y trampas como a Semel Muerto para así asesinar a mis amigos Bueno y ahorita que somos inocentes Y tengo que sobrevivir Oye, ¿dónde estarán los demás? ¿Cómo? El asesino, ¿qué? ¿Por aquí vi a alguien? Yo no soy asesino Alechie Pero puedo arrumarte el corazón Alechie, no eres asesino, ¿verdad? No, aléjate, aléjate, quieto Eres el sheriff Oye, bro, soy inocente Soy un detective Pero aleja esas sucias manos de asesino Hermano, te lo juro Mira, mira, no soy nada Tengo este catalejo Y esto comprueba mi inocencia ¡Pruébalo de alguna forma! ¿Eso qué? ¿Eso qué? Yo también tengo uno Bro, desde aquí puedo ver Cómo ella no te ama, carnal Ah, sí, pues Desde aquí puedo ver Cómo eres un sucio asesino ¡Que no soy asesino! ¡Me están disparando! Alechie, alechie Culele, culele, culele ¿Por dónde salgo de aquí? Quiero salir A ver, a ver, por acá Ah, allí está la salida Allí está la salida No, 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 no Alechie, en serio Yo no soy, yo no soy Yo no soy Tengo en la mira Vente, vente, vente Andemos juntito En búsqueda de imbécil ¿Dónde están los imbéciles estos? ¿Dónde están? ¿Cómo? Eh, ¿qué ahora? ¿Quién ha llamado imbécil al sheriff? El rancor El rancor Lo escucho sospecho Que son estas cosas Oh, yo creo que con esto Puedo Esto es un scrap Esto Hermano, con esto Puedo tener yo un arma Eh, así le regalan las armas A los novatos hoy en día Qué asco Claro que sí Oye, Alechie Mira, aquí están los baños de hombres y mujeres Y aquí por acá De pronto Creo que te equivocaste Ese es el de hombres Ah, ese es el Ah, espérate No, tengo que irme para el otro A ver, por aquí no hay cuerpos, hermano Ese es el de mujeres, tonto Uy, calaceto Su máquina ¿Qué, qué, hermano? Eh, ya tengo dos sheriff Yo tengo dos carnalitos Bro, ustedes Eso te lo dije Ya le dan un arma a cualquiera Contratados con mi guarda espalda Tomen, scrap Pero cómo sé que ese sheriff no es un... Aquí encontrando vida imbécil No inteligente ¿Sabes algo? Tenemos que empezar a arrestar gente Porque si no el asesino podría estar en cualquier momento Es verdad, pero hermano Yo, yo llevo mucho tiempo contigo Y si fuera yo el asesino Ya tú hubiera quebrado en la sala ¡No hay razón! ¡Mira! Entonces, por ende ¿Por qué dos tienen pistolas? Amigo, pero Si la tengo desenfundada Oigan, chicos Allá atrás está la morra, chicas Yo no sé si confiar en ellas, ¿eh? ¡Morras! ¡Mirando mucho! Hola, hola ¿Qué pedo? A mí mi experiencia me ha dicho No confiar en las morras ¡Déjense! Es cierto Una de esas morras es la asesina ¿Quién será? Yo desde aquí veo mi inocencia Sí, yo también desde aquí veo mi inocencia, ¿eh? Desde aquí la veo Mis habilidades detectibles van a descubrir quién es el asesino De Tim, Marín, de Do, Pingüe ¡Es mejor! ¡No! 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 ¡No era a Emi! ¡No era a Emi! ¡Alessia, eres un asesino! ¡Eres un asesino! Yo creo que... ¡No siento! ¡Tengo las manos machadas de sangre! ¡Ahora sí, perros! ¡No! ¡Está matando a todo el mundo! Galacito, eres tú, mi puerca ¡No! ¡Mero! ¡Mero! ¡No! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡No! ¡Qué asco! Si era Mero ¡Me mataron entre ustedes! ¡Yo no tuve que hacer nada! ¡Tienes dicho! ¡No copiemos de las morras! ¡Son expertas mentirosas! ¡No las mienten! ¡Comienza la segunda ronda! ¡Y a ver qué rol me va a tocar! ¡Espero ser asesino! ¡Yo quiero ser asesino! ¡Por favor! ¡Yo estoy como en mi especie de... ¡Con esa risa seguro que eres un pésimo asesino! ¡Soy! ¡Soy sheriff! ¿Por qué? ¡Pues yo soy el asesino! ¡Su máquina! Bro, no, 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 no Espero que no seas tú el asesino, ¿eh? Tú mataste... Hermano, tú llegaste a matar a un inocente en la partida anterior No sé si confiar en ti Ese inocente tenía cara de asesina Venía con la asesina A ver, muéstrame dónde está otro supervillante O si no te voy quebrando de aquí Ahora en este momento Buena pregunta, buena pregunta Este mapa no lo conozco, ¿eh? Está muy grande Estamos en las minas de Wakanda ¿En las minas de Wakanda? Hermano, sí, aquí en donde trabajaba mi tío Pedro ¡Hola! ¡Es un malito! ¿Hay alguien aquí con vida? ¿Cómo? ¡Hola! Creo que ya lo mataron a todos Hermano Hermano, te imaginas que lleguemos tarde Y yo soy el único Chevy Que estoy perdidísimo Ahora sí, te voy a guiar a donde están todos los asesinos Mira, ¿qué haces aquí? Emi, eres una sospechosa, ¿verdad? ¡Ah, qué pedo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué me estuvieron husmeando? ¡Abre, ya te voy a dar la cuenta! ¡Ay, tu máquina! Hermano, pero ¿por qué estás apareciendo así de la nada? ¡Ay, perdón, perdón! No, todos están apareciendo como... ¡Ah, parece Chucky! ¿Quién de ustedes es el asesino? A ver, háblenlo calle para siempre ¡Soy yo, soy yo! ¡Ah, soy yo! ¡Ah, mío, mío, mío! ¡No era! ¿Sí era? ¡No era, no era! ¡No puede ser! ¡Me lo quiebre! ¡Es que, hermano, confía en su palabra! ¡No, Aleche! ¡Perdóname, carnalito! Pues tú dijiste que eras tú Y pues yo accioné el gatillo ¡Asesino! ¡Galachito! ¡Pásame mi arma! ¡No, no aparece la nada! ¡No, el arma estaba ahí tirada, loco! ¿Cómo que estaba ahí tirada, loco? No, 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 pásala, pásala Que yo soy el Chevy Yo soy el que voy a guiar esta partida a la victoria ¡No, ya no la puedo tirar! ¡No eres ningún, Jerry! ¡Tu pato está, Lexi! ¿Pero por qué? ¡Ese sucio me dijo! ¡Asesino! ¡Ese sucio lo dijo! ¡Desde acá veo tus manos manchadas de sangre! ¡Ay, no, a Lexi! ¡Ay, no, a Lexi! ¡Ay, no, a Lexi! ¡Vente! ¡Quiero mostrar algo! ¡Encontré algo superísimo allá! ¡Voy, voy! ¡Ven, ven, ven, ven! ¿Qué está pasando? ¡Ya acabo de llegar! ¡No sé! ¡Mira, Mero! ¡Me acreditó al muchacho! ¡Perdóname! ¡No! ¡Me acudieron a Lexi! ¡No puede ser! ¡Es que! ¡Es que! ¡Es que me dijo que era él! ¡Rancor! ¡Espera, espera, espera! ¡Rancor! ¡Escuché un grito, escúché un grito! ¿Qué le pasó? ¡Rancor! ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Se lo quebraron! ¡No puede ser! ¡No se preocupen! ¡Ahí va el encheri! ¡¿Dónde está Rancor?! ¡Está tan joven! ¡¿Qué pedo?! ¿Qué le pasó?! ¡Rancor, no saben lo que pasó! Yo había visto una mina de diamante que iríamos a la Rancor y se tropezó y se murió. ¡No sé! ¡Me parece muy raro! ¡Chicos! ¡Me parece esto un poco raro! ¿Verdad? ¡Huele un poquitico raro! ¡A ver, Eri! ¡No, no, no! A ver, a ver, ustedes saben lo tonto que es Rancor, ¿está bien? ¡No, no, no! Pero tú lo trajiste para aquí, si estaba con nosotras, si eso es pechado. ¡Es que le quería mostrar! ¡Miren, miren! Les muestro lo que les quería mostrar. ¡Ven, ven, ven, ven! A ver, ¿qué nos quieres enseñar? A ver, ahorita nos va a sacar un cuchillo. Yo voy a estar un poquitico alejado de ella. ¡No, qué cuchillo, qué cuchillo! Nos va a sacar la puntita, loco. Sí, la puntita, la puntita. ¡No, no, no! ¡Gesemi! 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 ¡Gesemi, Mero! ¡Gesemi! 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 ¡No, no escapen, chicos! ¡Gesemi, dime, por favor, que tienes una pistola! ¡Gólele, cólelele! ¡No los voy a matar! ¡Sumo, quiero! ¡Sumo, quiero! Solo les quiero mostrar un regalito. ¡No, no, no! ¡No, no, no, gracias! ¡Ya comí! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Pero por qué a mí! ¿Te gustó? ¿Te gustó el regalito? ¡Mero! ¡Espera! ¡No me tienes miedo! ¡Emi! ¡Emi! ¡Hablemos las cosas! ¡Yo no te maté cuando era la sesión! ¡Así que tú no tienes que matarme! ¡¿Cómo que no?! ¡Ah, es verdad! ¡Me mató la Lesslie! ¡No fui yo! ¡Pero espera! ¡No, no, no! ¡No lo voy a matar! ¡Venga, no! ¡No lo voy a matar! ¡Mi cuchillo! ¡Mi cuchillo está bien bonito! ¡Bien brillante! ¡Espera! ¡No, no, no, no! ¡A mí no me gustan los cuchillos! ¡A mí me gusta más el plomo! ¡Qué plomo! ¡No! ¡Por confiado! ¡Ganamos! ¡Ganamos inocentes! ¡Vamos, grande! ¡Capli! ¡Lo salvaste! ¿Qué pasó? ¡No falla! ¡No falla! ¡No falla, hermano! ¡No falla! ¡Es verdad! ¡No falla! ¡No falla! ¡No! ¡Ya llevan dos ganadas la Merochiri! ¡Hay que tener mucho cuidado! ¡Yo por eso le tengo miedo a las mujeres! ¡Desgraciada! ¡Yo también! ¡Pues a ver, a ver! ¡Hay que pensar que sí era válido que Ramka se cayó! Ok, inicia tercera ronda y esta vez no va a haber un asesino, sino que va a haber dos asesinos, así que hay que tener mucho cuidado! ¡Ya no quiero jugar! ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! ¡Inocente! ¡Inocente! Oigan, ¿saben que la chatarra sirve para conseguir armas? Ok, ¿dónde están precitas? ¡Capli! ¡Capli! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡No, no! ¡No, no! ¡Váganse! ¡Déjense! ¡Quiero hablar con Capri porque es mi mejor amigo! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Rancor! ¡Rancor, Rancor, Rancor! ¿Tienes algo en la cabeza roja? ¿Tú también me ves a mí? Sí, te veo. Es como que te hagas unas partículas raras. ¡Esto tú eres de compañero, bro! ¡Eso es! ¡Como es compañero! ¡Eso es! ¡Eso, bailecito de mi! ¡Oye! ¿Y este de aquí qué hace viendo? ¡Alejate de tu hermano, amigo! ¡Hermoso! ¡Quebrámoslo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Mira, Che! ¡Agarra el arma! ¡Agarra! ¡Hay que agarrar el arma, hermano! ¿Qué agarrar? Bueno, bueno, no, no. No podemos agarrar. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Hay que tener... ¡Hay que ocultarlo! ¡In silencio! ¡In silencio! ¡In silencio! A ver, aquí... ¡Once bloques! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo, Capplay! ¡No te quería decir! ¡Pero! ¡Venga, me quebré al amero! ¡Te quebraste al amero! ¡Apenas in silencio! ¡Eres increíble! Ok, a ver, ahí está Galaxito. Tengo que tener cuidado. No vaya a llegar el asesino por atrás o no sé. Algo así por el estilo. ¡Qué miedo! ¡Hola, Amero! ¡Toma! ¡Vilo, Kidri! Voy a reunir mi amigo con Capri para notificarle. ¡Vamos, vámonos! ¡Pistola! ¡Qué haces! ¡Eh! 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 ¡Ey! 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 ¡No somos ninguno nosotros! ¿Sabes quién es? ¿Qué no? ¡Le vi el cuchillo a Rancor! ¡Le vi el cuchillo a Rancor! ¡Era Rancor! ¡Bien sucio, puerco, asqueroso! ¡Me estabas mandando un lado duro! ¡Te salvé, amigo! ¡Te salvé! ¡No te preocupes! Sí, me salvaste. Bueno, ahorita quedamos nosotros tres, ¿verdad? ¡Es verdad! ¡Solo queda un asesino! Ok, ahora... ¡Ok! ¡Acabo de utilizar mi puesta de teletransportación! Ahora todos están dispersos y puedo hacer mi matanza. ¿En dónde están, puercos? A ver, da una presita por acá. Y tengo que tener mucho cuidado con a Lessi porque ese... ¡Ese, ese! ¡Ah! ¡Espera! ¡Caplay no serás tú el asesino! ¡No, no, no! ¡A Lessi! ¿Qué fue lo que nos hiciste? ¡A Lessi! Yo no hice nada, bro. Estamos todos juntitos y nos despiaron. ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡Yo tengo miedo! ¡A ti y a Emi ninguno de los dos se debe acercar a mí! ¡Bro! ¡Mira, mira, mira! Acuérdate que los inocentes traen catalejos. Mira, yo tengo catalejos. Si fueses inocente, no te acercarías. Pero, hermano, pero si quiero protección. Si tú eres el único que tienes el arma. Te voy a proteger de lejitos. ¡Aléjate! ¡No me obligues a dispararte! ¡Vente, vente! Hermano, vamos contra él. ¡No me obligues! ¡Hermano, qué! Pero, ¿me crees a mí tan puerco? Que yo no soy yo. Ya no confío en nadie. Podría ser cualquiera. ¡No te acerques! Hermano, tienes que confiar en alguien. Tienes que confiar en alguien porque si me llegas a quebrar... ¡Aaah! Tienes que ganen el impostor y puedes ser Emi. ¡Eres el asesino! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Sí, soy yo! ¡Sí, se lo acepté! ¡Ya no! ¡Qué bravísimo! Ya sabía mucho. Tenía que quebrarlo, bro. Ya sabía mucho. Ahora solamente me queda una presa. Emi, ¿en dónde estás? ¡Caples! Ella no sabe que maté a la Lessie, así que tengo que volverla a mi aliada por el momento. ¿Qué pasó, Emi? ¡Vamos! Oye, ¿qué pasó? ¡No estepiaron! Oye, ¿viste a la Lessie? ¡No lo encuentro! ¡Yo no lo encuentro! Espera, 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 espera. ¡Pachó! Si a Lessie nos salvó, y yo sé que no soy el asesino. Pero si a... ¿Cómo que nos salvó? ¡Pero si a Lessie sigue vivo! ¡A Lessie sigue vivo! Bueno, pero nos salvó y era el detective, ¿no? ¿Cómo que nos salvó de dónde? Pues si se quebró a un inocente, se quebró a Rancor. Entonces, ¿tú eres inocente? Yo soy inocente. Ven, ven, ven. Aquí te voy a mostrar dónde está la Lessie. Ven, ven, ven. Por aquí lo vi, por aquí lo vi. Hay que tener mucho cuidado porque ese chamo, ese chamo, yo le vi un cuchillo. Yo vi que agarró un arma y un cuchillo. ¡Míralo, ahí está! ¡Ahí está, Evi! ¿Qué? ¡No! ¡Sabe el mucho! ¡Vamos! ¡Los asesinos han ganado! Ahora estamos en la cuarta y penúltima ronda. ¿Quién me tocarán? No lo sé. Pero ya con mi victoria pasada, es por más que esa jupecha. ¡Ven, serán los asesinos! ¡Soy inocente! ¡A Lessie! ¡Atrás tuyo! ¡Aquí! ¡Ay, otra vez tú, desgraciado! ¡Me mataste el anterior! ¡No, perdóname, perdóname, carnal, que sabías mucho y había estrenado a mi compañero! ¡Te voy a poner una orden de alejamiento! ¡No podrás acercarte a menos de 30 metros! A ver, esta vez no soy yo. ¿Tú crees que el asesino le va a tocar dos veces? No soy yo. Yo creo que sería el mismo. Un asesino siempre es asesino. ¡Mero! ¡Hola! ¡Mero! 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 ¡Mero solita bonita! ¡Yo creo que! ¡Que es! ¡Este! ¡Este! ¡Este sucio es fía! ¡Ya le quito a ser el asesino! ¡Corre! ¡Yo que voy a ser el asesino, babosas! ¡Mero ven! ¡Mero ven! ¡Mero ven! ¡Mero ven! ¡Mero ven! ¡Mero hambre! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ven, ven, ven! ¡En esta puerta! ¡Esta puerta no nos va a encontrar nunca! ¡Nunca! ¡Aquí estamos! ¡Aquí, aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! Oye, creo que quedamos encerradas ¿Qué? ¿En serio? ¡Mero! ¡Mero! ¡Mero, mírame a los ojos! ¿Qué pasó? ¡Te miro, te miro! ¡Lo siento, Mero! ¡Te quiero mucho! ¡No! ¡Pero confía en ti, Annie! ¡Oye, se me perdió el Alexi! ¿Dónde está ese sucio? ¿Por qué? ¿Por qué se escabullé tanto? ¡Lo estoy buscando en un rato! ¿Qué se hizo? ¡Alechi! ¿Dónde estás, mi puerca? ¿Dónde está? Necesito encontrar una presa ahora mismo Por aquí no hay nada No encuentro a nadie No encuentro a nadie No encuentro a nadie No encuentro a nadie Vale, voy a utilizar uno de mis ¡Oh, pero mira que cayó el cielo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya la has visto! ¿Qué haces? ¡Te vi, te vi el cuchillo! ¡Espera! ¡No! ¡Pero eres... ¿Qué haces? ¡Menta, mi compañero! ¡Ah! ¡Espera! ¿Qué? ¡Uh! El asesino mató a un detective Y el detective mató a un asesino ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No puede haber testigos! ¡Alechi! ¡Sí! ¡Oh, no, que adrenalina! ¡Ahí viene la asesina! ¡Me pudo rápido por el arma! ¡Por el arma! ¡Ey! ¡Emi, ¿dónde estás? ¡Alejate! ¡Alejate! ¡No quiero dispararte! ¡Esquivo! 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 ¡De otros derechos! ¡No tienes un beso blanco! ¡Qué pésima asesina! ¡Pero Emi! ¡Eres malísima! ¡Viva México! ¡Ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Bueno, estamos en la cuarta y penúltima ronda! A ver, ¿quién más le va a tocar ser asesino? ¿O puede que me toque a mí? ¡Ah! No, no, soy inocente ¡Jope! ¡Ya, ya me nerfearon! ¡Ya no puedo ser asesino! ¿Dónde están, inocentes? Necesito encontrar compañeros Necesito encontrar compañeros Necesito encontrar compañeros rápido Porque aquí me pueden quebrar ¡Uy! ¡Ahí estoy viendo a un güey! ¡Este, ese, ese sucio me quebró en la anterior! ¡Galachito! 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 Pero no eres asesino, ¿verdad? ¡No, no, 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 no! ¿Tú desconfías de mí? ¡Hermano! Si me quebraste en la otra ronda No me dejaste ni hablar, ni negociar ¡Porque eras asesino! Si yo veo a un asesino, claro que le hago ¡Paca! ¡Pero cómo sabías que eras asesino, puerco! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba, calzones abajo! ¡Vale, vale, vale! A ver, ahí está, ahí está ¡Manos arriba, manos arriba! ¡Manos arriba, manos arriba! ¡Manos arriba tú también! Ok, chicos Yo vengo a decir que soy inocente Y lo puedo demostrar con... Regalando mi scrap ¡Hola, amigo! ¡Su madre! ¿Por qué se está juntando el ganado? Nada más falta Mero Me presento, me presento Soy emisor inocente Oye, Mero no la veo por ningún lado, ¿eh? ¿Dónde está Mero? ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Esa debe ser una impostora! ¡No, qué! ¡Qué! ¡Qué! ¡Alechi, chére! ¿Qué? ¡Dale, quédala! ¡Quédala, Lechi! ¿Qué? ¡No! ¡No, solo le mostré! ¡Está perdido! ¡No, no, no! ¡Pero hermano, apúntale bien! ¡No me sabes apuntar! ¡No, no, no! ¡Córrele! ¡Cápley, cápley! ¡Corre, cápley! ¡Estamos en peligro! ¡Corre, corre! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Rápido, rápido! ¡Hay que meterse en la cola! ¡Hay que caullirse! ¡Vamos! ¡Ya dormí! ¡Vamos! No saben en dónde estoy Creo que soy el único que queda ¡Cápley! Trato de agarrar un arma ¿Dónde estás? ¡Galaxito, Galaxito, ven! ¡Ven, ven, Galaxito! ¿Dónde? ¡Galaxito, ven, 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 ven! ¿A dónde, a dónde, a dónde? ¡Vamos a dividirnos! ¡Lo buscamos! ¡Y el crato conmigo gana! ¡Volfatea, olfatea, se hueso! ¡Uy, tengo que encontrar el arma rápido! ¡Diale! ¡Se va a por irme y quiebran esos dos! ¡Dónde está, Cápley! ¡Dónde está, Cápley! ¡Uy, no, no, no! ¡Rápido! ¡Espero que no me haya visto! ¡No me haya visto! ¡Cápley! ¡No me vio! ¡Córele, córele, córele, Cápley! ¡Córrele, córele! ¡Necesito ir a por la larga! ¡A por el arma! ¡Dónde se quebraron a la Lexi! ¡Galaxito, y por tan pinche, Cápley! ¡No puede costar tanto! ¡Listo, listo! ¡No lo veo! ¡Yo tengo el arma! ¡Tengo que pensar con 20 de tiburón! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Fuerco, necesito apuntarle bien y dispararle! ¡Galaxito, se fue a buscar el arma! ¡Estoy segura, hay que ir! ¡Y dónde estaba el arma! ¡Allá está! ¡Ah, quebró uno! ¡Córrele, córele, Cápley! ¡Vamos, vamos! ¡Solamente me queda un impostor! ¡Ja, ja! ¡Y gano! ¡Estaba por ustedes, chicos! ¡Estaba por ustedes! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Uy, vale! ¡Uy, no saben dónde estoy! ¡No saben dónde estoy! ¡La puedo vacilar! ¡Uy, su angustia! ¡Uy! A ver, ¿dónde está? No, no la estoy viendo por ningún lado. ¡Es que Emi! ¡Emi se pierde con todo el lugar! ¡Ah, ah, ah! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Cápley! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué me vio? ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba tú, asesina! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Pero si ya está! ¡Pero si también moriste! ¿Qué? ¡Que todavía me morí! ¡Hermano, no puedes que ganara la victoria a ellos! ¿Qué es esto? ¡Esto es una injusticia! ¡Si ya están más grandes de los hombres! ¡Ganaron los mejores! ¡Oh, qué asco! ¡Eh, eso es! ¡Si ya está! ¡Hermano, no puedes German comprarlo para hablarlo! ¡Hermano, no puedes caminarlo paraардos! ¡Si ya está! ¡Ganaron los mejores!